Quédate, porque tenemos una sección que se llama ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si combinamos dos personajes? ¿Qué resultaría? ¿Por qué no te quedas a jugar con nosotros? ¿Qué pasa si? ¿Te parece bien? Te presento a Manolo. Hola, muy buenos días. Manolo, Bárbara Anderson. Manolo, y vamos con la primera del este ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si vamos a empezar aquí en la Touch? Nosotros tenemos una tecnología impresionante que no funciona, como te puedes dar cuenta. ¿Cómo podemos ver a la gente? Ahí está. ¡Touch! Ya funcionó. Ahí está la Touch. A ver, ¿ustedes qué creen que pasaría si juntamos a Luis Miguel cuando grabó el video de La Incondicional? ¿Te acuerdas del video de La Incondicional? Por supuesto. Claro, ejército. Con Marco Cortés, el presidente del PAN. ¿Te acuerdas de Marco Cortés, el presidente? También. Entonces, vamos a ver qué pasa si los juntamos. A ver. Tenemos nada más ni nada menos que... al piloto Rafael Bolio. ¿Y ese compa qué? Es un valiente comandante de las aeronaves quien durante un vuelo comercial pidió al presidente Andés Manuel López Obrador continuar con la construcción de la aeropuerto en Texcoco. Entre Luis Miguel y Marco Cortés. Ahora, si pilotea el avión como Marco Cortés, hermana, ya estoy preocupado. O como Luis Miguel. O como Luis Miguel. Y tenemos acá el video. ¿Tenemos el video? ¿Lo quieren ver o lo seguimos? Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Venga con la siguiente. Tenemos otra. Aquí, ¿qué pasa si juntamos al clásico primo incómodo que la mujer acaba de correr de su casa con la famosa hospitalidad del mexicano? A ver, el primo incómodo que acabas de correr de tu casa. Con el tu casa es mi casa. Con el tu casa es mi casa. O sea, ¿qué resulta? Tenemos nada más, nada menos que Evo Morales. ¿Qué opinión tienes del asilo de Evo Morales? Ay, la verdad es que es un tema bien complicado porque aparte el asilo se va a convertir en una oportunidad para que no haya una extradición. O sea, sí creo que es un tema súper delicado porque es un tema que ocurría en Bolivia. Hay una pre-cuestión de no haber cumplido con ciertas normas de la Constitución. Entonces, creo que es un tema muy delicado. Sí, porque el asilo lo protege de alguna manera. Tiene limitaciones para acuerdos como el acuerdo de extradición que se tiene. Pero aparte él puede pedir ser un... ¿Asilado político? Sí, exactamente. Tenemos una más. ¿Qué pasa si juntamos el bronceado perfecto de Palazuelos con el expresidente de Peña Nieto? Con el bronceado perfecto también de Enrique Peña Nieto porque se la está pasando muy bien, Manolito. Tenemos un Inception. Tenemos a Fernando Columa con su nueva imagen. ¿Y qué pasó con Fernando Coluca? Verlo. Aquí está. Es una imagen que hace unos días que lo vieron en un programa en República Dominicana y la verdad se ve como muy rejuvenecido, bronceado. Y tiene el copetón, ¿no? Parece de cera, ¿no? Parece de cera, Manolo. Perdón, pero parece de cera. O sea, ahora, ciertamente, si le pones una peluca y una gorra y lo sientes en un restaurante de Nueva York, es Enrique Peña Nieto. Sí, podría ser. Pero necesita la otra peli larga que lo acompañe, ¿verdad? Y le ponemos otra peli larga que puede ser Manolo que lo acompañe. Y venga, venga, tenemos una más. ¿Qué pasa si juntamos al expresidente de Brasil, Lula da Silva, junto con Bárbara de Regín? ¿Qué opinas de Lula da Silva y la liberación del viernes? Yo creo que también es un tema complicado. Sudamérica está bastante... Agitada, efervescente. Sí, yo creo que no se han cumplido los plazos adecuados de cumplir su condena. ¿Lula da Silva? Vamos a ver, Lula da Silva. Y Bárbara de Regín. Tenemos nada más y nada menos que... Lula da Silva, Rocky Balboa. La versión más fit del expresidente. Es que chequen el tuit que puso él, hasta lo podemos ver, cuando le avisaron que iba a salir de la cárcel. Subió un video, aquí lo tenemos. ¿Eso es de la cárcel? No, él mandó un video. Es ese video que grabó, mira. Aquí están haciendo ejercicio. Le dijeron que iba a salir. Como en un submarino. Como Rocky Balboa, como Bárbara Regín. Preparándose para su regreso a la política brasileña. ¿Qué tal? Pero, ¿qué necesidad? ¿La parte fit o sí? Muy importante eso mostrar. El mensaje de estar en forma, ¿no? Me hace acordar a esos videos de Putin, ¿no? ¿Te acuerdas cuando salía a caballo? Cuando salía a caballo. Sin playera. Sin playera. Demostrando su poder. Tú eres Argermex. Ya. ¿Qué opinas del regreso de los Fernández a la presidencia en Argentina? Yo creo que es un regreso en la historia votar por ladrones. O sea, entiendo la democracia, entiendo lo que la gente decidió, pero cuando uno vota por ladrones, cruza una frontera que no se regresa. ¿Y ves tú a Lula da Silva regresando a lo mejor en una figura como vicepresidente en Brasil? Como second person en un gobierno brasileño contra Jair Bolsonaro. No lo sé, porque es muy diferente la cultura brasileña que la cultura argentina. Somos vecinos, pero somos muy distintos. Pero somos igual de ambiciosos. Ah, bueno, el poder es tan sexy. Bárbara Anderson, Bárbara Anderson. Con nosotros ya está a la venta su libro Los dos hemisferios de Luca. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.